ya verás tortugas ninja estaba bastante buena una super película para niños también entretenida la trama te lleva muy bien pero quería enfocar varios puntos la manera en que los presentan a ellos como teenagers super cool verdad es la primera vez que yo veo que los ponen tan así que parecen real teenagers sino imaginándose yendo a la escuela y actuandos como tales la trama que llevan verdad que la humanidad los va a ver como monstruos y todo estuvo super cool la animación muy buena el splinter viejo no es como estamos acostumbrados a verlo al principio me estaba como que decepcionado porque es un splinter que tú lo ves bien viejo que no es activo así como el que hemos visto bien badass y todo pero si al final lo vemos peleando pelea el mismo flow que los hijos así como que a la primera vez que estamos peleando como cuando hicieron a la primera pelea estaban tratando de rescatar la motorcycle de april estuvo super cool y las referencias que hacen a mucha referencia a Avengers el soundtrack a Mark Ruffalo a Attack on Titan que de ahí es que saca la legia de verdad de ganar al villano final y hacen muchas otras referencias el soundtrack estuvo perfecto la actuación de Cass estuvo super buena me encantó el super fly y como trajeron de vuelta verdad de nuevo al jabalí y el rinoceronte estuvo bastante interesante pero nada overall la película yo le podría dar 9 de 10 una buena película para que vayan a ver con sus hijos está súper entretenida y y ah y y y y y y